Hoy desperté y recordé por todo lo bonito que fue nuestro amor Siento un gran vacío en mí, todo me recuerda a ti, a ti y a mí Y aunque creas que soy fuerte estoy sufriendo, como toda chica tengo sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos y de mi corazón No confío en las estrellas de la luna, nada, pero el cielo pienso que futuro me depara Has jugado con todos mis sentimientos, partir de mi corazón Hoy desperté y recordé por todo lo bonito que fue nuestro amor Siento un gran vacío en mí, todo me recuerda a ti, a ti y a mí Hoy desperté y recordé Todo lo bonito que fue nuestro amor Siento un gran vacío en mí, todo me recuerda a ti, a ti y a mí Y aunque creas que soy fuerte estoy sufriendo, como toda chica tengo sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos y de mi corazón No confío en las estrellas de la luna, nada, pero el cielo pienso que futuro me depara Has jugado con todos mis sentimientos, partir de mi corazón Hoy desperté y recordé por todo lo bonito que fue nuestro amor Siento un gran vacío en mí, todo me recuerda a ti, a ti y a mí Hoy desperté y recordé Todo lo bonito que fue nuestro amor El Adrián Música ¡Cuáles 25 años! Gracias por ver el video.